Acá señores, le llaman la cueva, la cueva de colores, con los colores naturales que tiene arriba. Normalmente señores, el nivel del agua llega hasta ahí, mire, ahorita está bajo el nivel del agua. Y como los vamos acercando también, a mitad de la escalera, a mano derecha, en la roca, tiene la forma de un cuerpo, se ve con los hombros caídos, las piernas cruzadas, el pecho, la cintura, no tiene cabeza, señores. Ahí está, mire, a mitad de la escalera, a mano derecha, en la roca. Y hacia arriba, a mano izquierda, resaltan más los colores rosado y gris, señores. ¿Cómo es que se petó la roca, Gézle? Esto porque es general, señor. ¿Cómo es que se petó la roca, Gézle? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video